Esta es una de las vistas del río Camino al Cristo de Corcovado. Vistas. El pan de azúcar. El maracaná. Y al fondo el maracaná. miren ese largo puente al fondo y su servidor aquí abajo hay otro estadio esta es la playa de Botafogo y el famoso Pau de Azúcar ahora está en mantenimiento pero ya subimos otra vez lindo, lindo, lindo lindo y no Cristo y espero que les haya gustado gracias 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 gracias